...para toda la gente que ya debería estar con nosotros, especialmente para las chicas del Coro, con mucho cariño para ustedes. ¡Gracias! 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 Más orgullo, así es la vida juntos, los ojos de repente, sonriendole a la mente, de noche pasada, de manera volada, así, la noche luna, de noche pasada, de manera volada, un sueño difícil, poco a poco el abrazo, de manera volada, de manera volada, así, la noche luna, de manera volada, la noche, los amigos, los amigos, todos los que están ahí, de manera volada, otra vez volada, una vez volada, solas volada, sea volada, de manera volada, Y se le dio alexis, puro sentidero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!